Es momento de actualizarnos con el pronóstico del tiempo, siguen las altas temperaturas, Marisol Dovala, muy buenos días. Muy buenos días, Jasmina Alexa, lista, preparada con toda la información que tiene que ver con las condiciones del clima, si continúan estas altas temperaturas y el entrar al aire acondicionado, salir al calor, ya estoy sufriendo las consecuencias. Por eso hay que cuidarnos precisamente de estos cambios tan variables en el termómetro al entrar y salir de algún lugar. Por supuesto, para esta mitad de semana, Marisol, nos esperan las altas temperaturas, lluvias. Sí, todavía Alexa, temperaturas incluso superiores a los 40 grados centígrados y continúa el pronóstico de lluvia, al menos lo que resta de la semana. Un porcentaje bajo, pero sí hay presencia de lluvia. Ok, muy bien. Adelante, Marisol, te escuchamos. Muchas gracias, ya lo sabe usted, como todos los días, le comparto la información que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional y es que el monzón mexicano todavía continúa sobre el noroeste de la República Mexicana. Ya hemos platicado, en combinación con canales de baja presión sobre el occidente y el noreste de la República Mexicana, es que todavía continúa este pronóstico elevado de precipitaciones, estas lluvias intensas, en parte precisamente el noroeste de la República Mexicana, un porcentaje más alto en el estado de Sinaloa y en el estado de Sonora. Sí tenemos también ligeras precipitaciones. Hay que conocer las temperaturas y, por supuesto, las condiciones de cielo en ambos estados. Como despertamos en la perla del Pacífico, el puerto de Mazatlán, al momento 26 grados centígrados, una mañana mayormente nublada, la humedad alta nos marca el 80%, la temperatura máxima los 32%, tenemos presencia de lluvia, la sensación térmica a mediodía nos marca los 42 grados centígrados y por la noche la temperatura los 26% y continúa un porcentaje elevado de precipitaciones para que lo tomen en cuenta esto en Mazatlán. En Culiacán, en la capital sinaloense, rápidamente también nuestra pequeña actualización, 28 grados al momento, una mañana parcialmente nublada, también tenemos alta la humedad al 75%, la temperatura máxima los 36%. Hay pronóstico de lluvia en Culiacán, un porcentaje que al momento nos marca el 55% y por la noche la temperatura los 25%. Nuestro recorrido también por el sector de Guamuchil, hay que conocer el estado del tiempo, como despertamos ya esta mitad de semana, la temperatura nos marca los 27 grados, una mañana mayormente nublada, aquí la humedad al 77%, la temperatura máxima los 36% con una sensación térmica de 42%, también tenemos un porcentaje elevado de precipitaciones y por la noche la temperatura disminuye y nos arroja 25 grados centígrados. Veamos también en el sector de Guasave, queremos conocer las condiciones del clima para de esta manera organizar muy bien nuestras actividades. El termómetro al momento nos arroja los 27 grados, teniendo una mañana parcialmente nublada, alta la humedad al 80%, la temperatura máxima los 34% con una sensación térmica superior a los 40 grados centígrados. Es importante tomar en cuenta la sensación térmica, además de esto tenemos un porcentaje, el 15% de presencia de lluvia, esto a mediodía, pero incrementa por la noche, nos marca el 55% y la temperatura a los 25. Nuestra actualización en el norte, el estado de Sinaloa, en los mochis amanecemos con 27 grados, escasa nubosidad, aquí la humedad al 70%, en la temperatura máxima los 33 grados, pero con una sensación térmica de 37, tenemos un porcentaje del 25% de presencia de lluvia y por la noche 26 grados centígrados. Nuestro recorrido por el estado de Sonora, nuestro viaje en Abojó, la temperatura al momento 27 grados, aquí tenemos un panorama diferente a una mañana despejada, mayormente soleada, la humedad al 70%, la temperatura máxima los 37 con una sensación térmica que nos marca los 43, tenemos un porcentaje únicamente de presencia de lluvia que nos arroja el 5% y por la noche la temperatura a los 26. Nuestra actualización también en Ciudad Obregón, como despertamos este miércoles con 28 grados, cielos despejados, mayormente soleados, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, la humedad al 60%, la temperatura máxima los 38 con una sensación térmica obviamente superior a los 40 grados centígrados, un porcentaje casi nulo de presencia de lluvia y por la noche la temperatura a los 27. Rápidamente nuestra actualización también en el sector de Nabojoa, en el sector de Guaymas, es importante conocer también las condiciones del clima al momento 29 grados, cielos despejados, alta la humedad al 70%, la temperatura máxima los 36 con una sensación térmica superior a los 40, un porcentaje que únicamente nos arroja el 5% de presencia de lluvia y por la noche la temperatura disminuye y nos arroja a los 29. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, continúan estas altas temperaturas incluso al amanecer, al momento tenemos 31 grados centígrados, una mañana despejada la humedad al 55%, la temperatura máxima los 42 con una sensación térmica superior a los 45, no tenemos en sí presencia de lluvia y por la noche la temperatura a los 29 grados centígrados. Yo les quiero compartir la siguiente invitación y es que seguimos buscando a la persona que forme parte del equipo de las Noticias TVP, específicamente en el área del clima, todavía hay un lugar para ustedes, toda la información, su currículum, sus datos los pueden llegar a hacer a través de casting.tvpacifico.mx o bien al WhatsApp que está apareciendo en pantalla y de esta manera vivir la gran experiencia de ser parte de las Noticias TVP. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!